Buenos días, felicitaciones a Cecilia y a Alfredo y a Adel por la invitación, al panel. Yo estoy sorprendido por los resultados que indican un cuarto de los encuestados opinan que las coimas o sobornos son justificables. Un tercio piensa que el país es único, esto indica una falta de valores y tenemos que trabajar desde la educación a los niños a inculcarles nuevamente los valores porque algo está pasando en la sociedad y no solamente es en el Perú, sino también en otros países. Hoy en día hemos visto la crisis financiera, la empresa alemana se dio los objetivos de cárcel. Vemos que ayer sale que han inculado los libros en el Banco de Inglés. Entonces, algo está pasando en la sociedad, en el Perú y también en la sociedad en el mundo. Los empresarios no están muy bien parados, evidentemente. Dicen que la percepción de que cada 100 empresarios de 65 son corruptos. 24% creen que la minería informal es corrupta. Hay un 70% de empresas que son informales. Creo que la informalidad ayuda a la percepción de corrupción. La CONFIEP rechaza todo acto de corrupción en todos los libros. La imagen de corrupción afecta a las inversiones. La ética empresarial es parte de los principios rectores de establecer la estrategia de la CONFIEP. ¿Qué hemos hecho en la CONFIEP y qué vamos a hacer en la CONFIEP? La CONFIEP somos miembro del Fondo del Acuerdo Nacional. En la vigésima sexta política de Estado, indica promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la inversión tributaria y el contrabajo. En el lavado de dinero tenemos un problema. Hay 250 casos hace varios años y no hay sentencia. Eso lo comentamos con el doctor San Martín. Algo está fallando. Está fallando. Que tenemos que castigar a las personas que faltan a la ética y el lavado de dinero. Eso es un gran problema porque ese dinero puede tener gran parte del plan de negociación contra la corrupción. El Plan Internacional de Lucha contra la Corrupción, somos miembros. CONFIEP participa en la elaboración del plan de la estrategia para el sector empresarial. El plan de la referencia será la de promover la participación del empresariado en la prevención, denuncia y sanción de la corrupción. Participamos en la Comisión de Alto Nivel de Corrupción. CONFIEP cumplió con la meta de la elaboración de los códigos de conducta en todos los brevios empresariales que la conforman. Apoyamos a la encuesta nacional sobre la corrupción desde hace varios años con PROED. La CONFIEP asumió la Secretaría Técnica del Pacto Mundial en el Perú de las Naciones Unidas y tiene el compromiso específico de trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno, como lo señala el principio de lo que es del pacto. CONFIEP. 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 CONFIEP.